Bueno, pues buenos días, les doy la bienvenida a esta rueda de prensa que celebramos hoy para anunciar lo que será una nueva edición en Ciudad Real de la Survival Zombie que tendrá lugar el próximo sábado 2 de noviembre en distintas zonas de Ciudad Real e instalaciones municipales que, por supuesto, no voy a desvelar para no quitar el secreto que es importante para este tipo de actividad. Desde el Instituto Ciudad Real, desde el equipo de gobierno de Pilar Zamora Contejalía de Juventud, Patroto Municipal de Deportes y distintos servicios municipales seguimos trabajando día a día para promover un ocio alternativo, un ocio diferente sobre todo el fin de semana para el colectivo juvenil que tengan alternativas a lo que es el ocio normal de salir y tomar copas y ese tipo de cosas trabajamos fuerte para intentar promover este tipo de ocio que es un ocio 0-0, un ocio sin alcohol y que además, pues por eso también este año se incluye en la organización al Patronato Municipal de Deportes confío y creo por las distancias que se recorren que es un ocio también deportivo, un ocio sano y saludable. Yo tengo poco más que decir sobre el tema, me acompañan hoy en la mesa Luis Eduardo González y Diego de la Concepción, que son de la organización de URG, que os van a contar muchos más detalles sobre la actividad que recuerdo se celebra el 2 de noviembre, sábado, en dos semanas no llega y que pueda inscribirse todo el colectivo juvenil de nuestra ciudad. Así que os dejo primero con Luis Eduardo, que os cuente un poquito más. Bueno, antes de nada agradecer tanto al Ayuntamiento de Ciudad Real como a la Concejalía de Juventud, como a Toni, que nos hayan vuelto a contar con nosotros para esta edición. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, yo personalmente, porque soy de Ciudad Real. Y qué decir, estamos, esta es la tercera edición que se va a hacer aquí en Ciudad Real. Va a ser una edición especial, especial Halloween, por la fecha que se va a hacer. Es el 2 de noviembre, quizás es la mejor fecha para hacer este tipo de eventos y tenía mucho interés en hacerla en esta fecha porque creemos que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Sí, sí. ¿Qué hay diferente a otras ediciones de survival al zombie que hemos hecho aquí en Ciudad? Bueno, llevamos más de 260 ediciones por toda España, en grandes capitales, en pueblos y la verdad es que ya creemos que tenemos un poquito de experiencia en este tipo de ocio. Como ha dicho muy bien Antonio, es un ocio alternativo donde el alcohol y tomar sustancias está totalmente prohibido. Somos muy vigilantes con ese aspecto y creemos que es un punto bastante fuerte y bastante a tener en cuenta y por lo que creemos que tenemos bastante éxito. Hay pocas actividades a nivel macro como lo que hacemos nosotros que trabajen ese tipo de ocio, ocio alternativo de verdad, dar una alternativa diferente a los jóvenes. Bueno, en esta edición todas las ediciones son diferentes y en esta edición hemos querido darle una vuelta de tuerca a las dos ediciones anteriores. Aquí en Ciudad Real ya somos bastante conocidos porque aparte de aquí en la capital de Ciudad Real hemos estado en varios pueblos, tenemos varias personas, varios jugadores muy asiduos a su lugar del zombie y le hemos preparado, le estamos preparando una edición muy especial. En diferencia, como decía, a otras ediciones de Survival, hemos aprendido y vamos a hacer una edición un poquito más concentrada. Una de las quejas que decía la gente es que habíamos hecho muchos kilómetros y que, bueno, en principio hay que moverse. El Apocalipsis no solamente está en un sitio, está en muchos sitios, pero en esta ocasión lo vamos a concentrar un poquito más para que los 30 kilómetros que se hizo alguno hace un par de años sean muchísimo menos. Va a ser mucho más concentrado. Ahora voy a dejar con Diego de la Concepción, que os va a explicar un poquito lo que es el juego y los secretos del mismo. Y poco más que decir, decir que tenemos una venta de entradas en Júpiter Juegos, en Cardenal Molecillo Número 4 donde podéis adquirir las entradas a un precio de empadronado y especial por ser de aquí en Ciudad Real os aconsejamos que compréis las entradas ahí y también las podéis comprar por Internet aunque es mejor promover al pequeño comercio y comprarlas allí. Porque, aparte, colaboramos con ellos y siempre ayuda a que la gente vaya a las tiendas locales de Ciudad Real. Y poco más que decir, voy a dejar con Diego de la Concepción, que es la mente enferma, el creador de Suidad del Zombi y, bueno, os va a explicar un poquito lo que consiste el juego. Gracias, Luis. Gracias a los medios y al Ayuntamiento por haber resuelto de fácil... O sea, estoy constipado, lo siento. Bueno, gracias por haber movido tan rápidamente el hecho de hacer la edición en Ciudad Real para Halloween que ha surgido un poco a última hora y encantado de estar aquí. Creo que Ciudad Real es la provincia en la que más ediciones de Surreal Zombi se han realizado, ¿no? Y eso dice mucho. Empezamos en Guadalajara, somos aquí todos manchegos y una de las primeras ediciones, creo que no sé si fue la número 11 o creo que sí, fue en Poblete y fue la primera vez que los Zombis vinieron a Ciudad Real en 2014, en el año 2014. Han pasado cinco años desde entonces, 260 ediciones, como ha dicho Luis. Ya hemos hecho varias veces aquí en la capital y, bueno, este año repetimos encantados porque siempre ha sido una buena edición. Hay muchísimos jugadores afines a la marca en la provincia y muchos más que se desplazarán de otras provincias y otras comunidades autónomas para venir en Halloween, que es el único evento que tenemos la noche, el sábado del fin de semana de Halloween, que eso es importante. La gente no tiene que decidir, como nos pasa otros años, entre unas y otras porque ponemos varias ediciones. A Ciudad Real la dejamos sola, le damos un poquito ese trato especial para que la gente no tenga que decidirse entre ir a otro sitio y venir aquí, ¿no? El día de antes puede ir a Ibiza. Bueno, claro, empezamos Halloween el 31, que hacemos Toledo y Sanadu, el día 1 hacemos Ibiza también y Parla en Madrid, pero el día 2, el sábado, que es el día en realidad más importante del fin de semana de Halloween, que es cuando más gente puede venir porque es sábado, a fin y al cabo la gente trabaja, es cuando menos trabaja ese día de los cuatro días del puente, y haremos Ciudad Real. Para los que no conozcan qué es Survival Zombie, es un juego que dura seis horas, se trata de un teatro donde el escenario es toda la ciudad de Ciudad Real. Como ha comentado Luis, el escenario vamos a utilizar mucho más reducido, no se utiliza la toda ciudad para que el juego sea más intenso y concentrado. Quiero decir, que la gente en vez de esas seis horas, antes Survival Zombie duraba de ocho a diez horas y por eso había que alargar las distancias. Ahora hemos concentrado el juego en tiempo, pero la gente no acaba frustrada por no decir que nos quiere matar a las siete de la mañana después de haberse hecho más de 25 kilómetros. Entonces ahora no, ahora apenas son seis o siete kilómetros, pero esas seis horas son intensas, de que hay zombies por todos lados, porque la zona de juego es mucho más reducida. Para los que no conozcan, las prendas identificativas que están aquí encima de la mesa que se llevan los jugadores, pues la verde es la que lleva el grueso de jugadores, que es la de superviviente, la roja que no está en la mesa es la de zombie, y te la damos cuando el jugador queda eliminado. La organización lleva a la amarilla, sean actores, sean zombies, sean personal de producción, llevamos la amarilla para que cualquier persona que tenga una duda o una necesidad pueda acudir a cualquier persona de organización en un momento. Y luego prensa acude con la azul, y la braga rosa la llevan los zombies que son abonados. Hay un bono anual de Survival Zombie, como hacemos tantísimas ediciones y es algo que hacemos cada fin de semana, pues hay una tarjeta como la del videoclub, por así decir, pero que te da barra libre de jugar todos los fines de semana a Survival Zombie, y sí que contamos con unos clientes asiduos que vienen cada fin de semana y tienen cosillas, detalles como estos y un poquito de trato especial. Nada, yo creo que ya lo han dicho todo en Televisital, yo recomiendo a la gente, a los que ya nos conocen, no hace falta que os diga nada, y a los que no, esto es una cosa que tenéis que probar, que es una experiencia, no es tan dura como los primeros años, sí que cuando creé en 2012 Survival Zombie era un apocalipsis casi real, porque la gente se moría de cansancio y no se recuperaba y no volvía a repetir por lo mal que lo habían pasado físicamente porque era una prueba muy dura, es como si te vas a correr lo de los 100 kilómetros en 24 horas, es algo que haces una vez y no repites en tu vida, entonces con el paso del tiempo y la experiencia organizando el evento hemos ido escuchando al cliente y hemos convertido la experiencia en algo que la gente hace todos los sábados, entonces si repiten todos los sábados es porque es algo asequible, que no te deja muchas agujetas, pero lo que sí que te deja como muchas agujetas es de reírte y de pasarlo bien por la noche. Así que a los que no nos conozcan y que estén por la zona, pues ya tienen plan para Halloween, muy económico, creo que cuesta en el punto de venta 22 euros la entrada y son 6 horas de diversión y la verdad es que es una experiencia muy buena si te sabes meter en la peli y sabes disfrutar y sobre todo ocio alternativo, está prohibido el alcohol y sí que de cara a la juventud y sobre todo también a las familias que se han convertido en un cliente muy habitual, familias que juegan padres con hijos, quitamos hace tiempo la edad por debajo, ya no hay límite de edad por abajo, que me acuerdo que en la primera edición pusimos 18 años porque dijimos, bueno, esto dura hasta las 7 de la mañana, pues tendrán que ser mayores de edad, ahora ni siquiera hay edad por abajo porque pueden venir con 8 años, con 9, la única condición que ponemos es que hasta los 14 cumplidos tienen que ir obligatoriamente acompañados de padre, madre o tutor, o sea, tienen que jugar con ellos para que ese menor no esté solo y de los 14 a los 18 hay que traer una autorización por escrito que es en la gente, se puede descargar de la página web o encontrar en los puntos de venta como que tus padres te autorizan a acudir a esta actividad. Entonces se ha convertido, la verdad es que la horquilla del público va desde los 8 años hasta los 60 o 70 y encantados de haber abierto tanto la horquilla, de que esto se haya convertido en un ocio tan general, tan sano y que está significando tanto para muchísima gente en estos años. Así que nada, gracias a Ciudad Real y espero que salga muy bien el evento de Halloween como se merecen los habitantes de esta ciudad. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta sobre el tema... ¿Por dónde se va a desarrollar? No te lo voy a decir. No, es que si te lo digo se revienta un poco el juego. Al final es muy importante que los jugadores no sepan dónde están y dónde van a ir y nada, ni a acabar la fe. No, 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 no. No, 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 no. económico. Sí, barba por mí. La ponieważ siempre, datón es secreta hasta que hay un elemento que sellado el mapa y se le dice dónde nos acabamos, no, 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 o no. Es porque hay una luchaación que promete y el cienci stein nos creó a la hora, aunque no debería darse un cien para para los un hipórileosos. Esa pista deje de subir para él. Pero vamos, no te me Хорошо me inter-donde porque todo el horror no viene. Y se cerrará en la tercera, cerca de la tercera. ¿Y de dónde llena? Desde las once de la noche, que haremos una tercera inicial, todavía en un sitio por desvelar, hasta las cinco de la mañana. ¡Gracias!